Bonks, pesas, bolsas y más productos para tus necesidades al tomar. Además encontrarás teléfonos de Busmobile, Simple Mobile, H2O, Cricut, MetroPCS, Telcel América y sobre todo teléfonos liberados recargas a celulares a México y Centroamérica. Tenemos ATM, cajero automático para retiro de tus tarjetas de banco, así como envíos de dinero a México y Centroamérica, pagando el dólar mejor que nadie en el área. No se requiere identificación en envíos de menos de mil dólares. Visítanos en el mil veintiuno Central Avenue, Kansas City, abierto todos los días desde las nueve de la mañana. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces toma los chochos de Jessica. Receta única de carga de hierbas y especias que te harán perder peso gradualmente. Vamos, trata a los chochos de Jessica. Resultados garantizados en tres meses o menos. Buenos días, Kansas City. Hello, USA. Hola, hola, Dubai. Good morning, México. ¿Qué va a ser? Centroamérica al aire en el show Más Cotorro Esotérico Musical. Noticias. El clima. Tráfico. Parándula. Farándula. Chismes locales, nacionales y mundiales. Horóscopos y frases motivadoras. Para empezar tu día. A través de sesenta y nueve punto nueve FM. Empezamos. ¡Buenos días! ¡El Ars! ¡El Ars! ¡El Ars! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡El Ars Azulpa, Seida Adams, Leti Méndez! ¡El Ars! ¡Buenos días! ¡El Ars! ¡Buenos días! ¡Saludos! ¡Los toquen cánceras! A ver... Espérenme tantito porque tengo dudas. Estoy oyendo un ruidazo que no se debe de oír. Y no sé... Si está registrando. Los que están en la aplicación me escuchan, me oyen, me sienten. ¡Ah, sí, no! ¡Vas a checar! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver cómo me oigo! ¡Déjame ver si traigo tenis! ¡Déjame ver si no ando descalza! ¡Sí, por qué! ¡Vas a checar! ¡Déjame ver! ¡No! ¡Déjame ver cómo me oigo! ¡Se oye muy bajito! ¡Este! ¡Déjame un segundito, muñecas! Tengo que hacer un movimiento bacalesco. Espérenme un segundito. Porque esto no está bien. ¿Viste, querida? Entonces... ¡Pónganse a bailar! Y ahorita arreglo esto. ¡Déjame ver si no ando descalza! ¡Pónganse a bailar! ¡Viste, querida! ¡A ver, ahora! ¡A ver! ¡No sé qué pasó! ¡Papá! ¡Já, querida! Yo creo que sí, ¿no? Así ¿Qué va a ser? Sí No sé qué pasó No, ahí está ya Yo creo que sí, ¿no? Así Ya estás ¿Qué va a ser? Gracias Así, ¿no? Muy buenos días a Loreano Muñiz Gerson, abuelo Y déjame te digo, o sea Te voy a explicar Este me lo regalaron Este me lo regalaron Ayer me llegó Está bello Pero pues no funcionó Así no Entonces tuve que regresar a mis carnes Dijera la Gigi Y este, pues Está hermoso, pero pues ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a echarle ganas Vamos A caminar ¿Viste? Saludos a Gloria A Edna Cristina El otro Mike recoge todos los saludos No, serán los Los ruidos Este no Pero bueno Ya Ya quedó Juanita No es fácil hacer programas en vivo Mi amor No es fácil Dame un segundo Fue Hoy No, pues No, pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Viste? Saludos a Elba Alvarín. Este... Dice... Regina Martínez, Lorena, Lópezama... A ver... Es que... No es fácil ser mujeres. Les digo, o sea... Ya encontraré un chacal que me... No creo yo eso. ¿Tú lo crees? Yo no. Les digo, o sea... Ya encontraré un chacal que me... ¿Que me haga mujer? No. No, ¿pa' qué quieres un chacal? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Mejor uno solita. Que la dejen ir al baile... Sola, solita y sola, solita y sola... Así no. A ver... No. No. ¿Para qué quieres un chacal? Ahí está. Mejor uno solita. ¿Que la dejen ir al baile? Ahí está. Sola, solita y sola... Perdón, monitas. Pero así es esto. Sola. Lo siento, Juanita. Ya llegué. Este... Dice Díaz Jam. Jessica, bonito día. J. María Serrano. Ande, no. No, ande, no. Así son los en vivo, mi amor. Cuando crees que tienes todo listo, pues no camina y ya. Pero tampoco nos vamos a sentar a llorar. ¿Viste, querida? O sea, lo que vamos a hacer es ponernos a trabajar. A hacer las cosas como deben de ser. A decirle buenos días. A Sandy Araujo, un chacal que... No, ande... Wey, las revolcadas como quieran. Las revolcadas como quieran. O sea, el problema con los... Con las revolcadas no es. Cállate. Dijo la vecina, cállate los ojos. Ese... Moquito mañanero que le llaman... Sainez. Me... Surris. El... El de tener a alguien que te ayude aquí a lo que estás haciendo. A eso me refiero. A que te esté monitoreando. A que te diga, mira, mi amor. Esto. Mira, bebé. Aquello. ¿Viste? Me voy a buscar una, Noel. ¿Qué va a hacer? ¡Qué esperanzas! Dijera mi tiafita. Aquí la infiel sería yo. Ja, 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 ja. ¡Ande, no! ¡Dale, bebé! Viste, que dice Rosalinda Paez. Buenos días desde fronteras de Oklahoma. Ande. Tiene frontera Oklahoma. A ver. ¿Leíste bien, babosa? Oh, qué pedo. Dice... Frontera Norte de Coahuila. Ah, allá en Cahuila. Cahuila. Beatriz Salazar. Saludos a Indiana. Y a las Indianas de allá también. Este... Santiago Guadalupe Morales. Ando crudo. Tento el crudo, papi. Ande, no, pinche Lupe. ¿Eh? Anoche como rey. Ahorita como güey. Eso. Yo no sé para qué toman. Si luego les van a meter la cruda. Yo sin necesidad de tomar mi amor. Quedé... Con las crudas. Viste querida. Viste mi amor. Ech. Sí, vamos. Sola. ¡Dale, bebé! Jacoba Si es Jacoba Manso Bien mansita la señora Que dice acá Mario Moreno Saludos desde Iowa 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 Deja así no Saludos también A Karina Solis De parte de su hijo Solicito el chico Ande no Ay Copites payaso No ni desayunado Oye Dijo el de Maná Oye Que dice Karina Col Solis Buenos días Buenos días Muñeca De Sololoy Mari Carmen Herrera Saludos y bendiciones Alejandra Lighton I am Laredo Laredo Texas Pues señoras Hoy es Junio Dijera en el valle Es junio Junio Cuatro Cuatro Hoy estamos A cuatro Que pedo con mis uñas Ya Tranquil El lunes Las decoran Ya Ya Hasta si se ven Bellas Viste querida Ayer En Instagram Alguien pone We Porque alguien pone Ay no Que uñotas Y como ahora Para limpiarte El Chicaspiano Le dije Con tu comentario Me alcanza Y a veces Pienso Querida Porque te preocupa Como le voy a hacer Para limpiarme Eso Dejamelo A mi Vos Betiche Viste No Y otras veces He contestado Más feo Oye Como Te voy a hablar Para que Te voy a decir Eh Me quiero limpiar Para que vengas A darle unas Lamidas De no Porque dicen Que una pregunta Idiota Requiere una respuesta Igual Buenas 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 Allá en Silao Guanajuato Allá donde chiflan Silao Dice Marifer Gallardo Te miro todos los días Allá en Sur Carolina Mando un beso tronado A mi esposo No Yo lo respeto A los vatos No Esposo Es resposo Viste Hay que respetar Cariño Para ser respetados No Yo con los maridos Hay que Mándale besos A mi esposo Ni que la chingada Désele Usted Mádele Estruncho Pihuahui No Así empiezan Los pinches chismes Viste Conozco Muchas de mis amigas Que empezaron Ay saludos A tu esposo Y usted ¿Por qué chingos Tienen que saludar A mi marido Señora La amistad Es entre usted Y yo Y no entre mi marido Ay ya ven Como anda El virus Uno le dice La viruela Del chango Yo le digo La viruela Del sapo Esas pinches Viruelas Del sapo Querida Ya que ese sapo Se pone Venenoso El sapito Matón Hay que tener cuidado A quien invita No a su casa Ya ves Jesús Con Pedro Y Judas Tuvo Yeah Dice la pati Que el derecho El respeto ajeno Es la paz No El respeto Al derecho ajeno Es la conservación De los dientes Cuñao Viste querida Dice Johan Esteban Castañeda Buenos días Saludos Desde Medellín Colombia Ay parce Ay parce Que rico Que en la mañana Tío Como está Mamachita Y que le digo Dame con la de miar Que saca la bacinica El pendejo Que putazo Me dio Ay Como me duele Me toco la nariz Por el moco No por el perico Mensada Andenos Saludos a Sandy Allá en Tenerife ¿Dónde queda Tenerife? Liste Bien perricio Saludos a Tenerife ¿Y dónde es Tenerife? Pues no sé Yo no fui a la escuela ¿Dónde chingos queda Tenerife? ¿Será aquí por la Minnesota? ¡Ajá! Saludos a Tenerife Saludos a Tenerife Saludos a Tenerife ¡Adeyanira Carrasco en Chile! Dice la hermana que es de la comunidad trans Y que le gustaría saber mi opinión de la comunidad gay No, mejor pregúntale a los gays de la comunidad ¿Qué piensan de Moana? ¿Sabías tú? Que No, mejor no Pinche Jonathan Jonathan Portugal Casi leí que decía Dildo Pero no, él decía Dilo Te digo No, no, oye, pero compone Oye Carlos, miñor, Jessy, hoy estás deslumbrante ¿Serán los brillos? No, yo creo que me bañé Se me ¿Sabes qué? Yo sé que esto no lo debo de decir Javier Martínez, saludos, mi amor Este, no debo de decirlo Pero pues ya saben, ahí me vale ver, hija No sé si No, yo digo que sí No sé si han visto Las esponjitas para lavar los trastes Las amarillas Este Esas amarillas fuertes Este Y Haz de cuenta Que Una de las cosas Que yo uso con Con esas Que barbaridad Este Miren Se acuerdan que yo les dije Que algo que no me gusta Es cuando la gente Hace cosas Gracias Kika La gente se la toma la ligera Y va esta muchacha que pone Casi me suicido pero no tuve el valor Nadie anuncia eso Y por eso Quité el comentario Y hasta la Saqué Y te voy a decir por qué Me caga que la gente Use esas cosas Para llamar la atención Tú crees que no he visto El comentario Claro que lo estaba viendo Pero lo veía irrelevante Pero donde ya no me gustó Fue cuando le empezaron A contestar No contesten A estas cosas Señoras Porque es promoverlo más Ignorarlo Es mejor Entonces yo tengo una responsabilidad Con la gente Con la que yo conecto Cien Doscientas Veinte Que fueran Tienes una audiencia Que no quieres Envenenarla Con estas cosas Viste Entonces Totalmente de acuerdo Y bien Exacto No contestarlo Y denunciarlos Porque te digo Mi amor Nadie Nadie Publica esto Solamente Personas que están Faltas de atención Y esta no es la manera De llamar la atención Y ustedes mejor Que nadie saben Que a mí me caga Que jueguen A las mártires Me emputa Que la gente Quiera que le tengan Lástima Porque es el peor Sentimiento Que un ser humano Puede tener por otro La lástima Y a mí la lástima No me gusta Ni sentirla Ni que la sientan Por mí Entonces Por eso es Que lo hice Nada más Ayer Oh pues Chechichi La chicha hace Es Es que este poquito A mí me mata Y te suenas Y sigue esa gotita Ay Dios Pero si me tomo El benadril Este pues me da sueño Y va a estar Ay Buenos días No Entonces por eso Me levanto temprano Para ver que ya El moco salga Lo que tenga que salir Pero es el No sé Qué será Saludos a Chicago Dice Shui Espino No No Necesita ayuda No te digo La gente Quiere darse A notar Con idioteces Y conmigo No Váyanse Otro lado Allá Hacer su escándalo No me Mi familia Es muy sensible Oh pues Tate Así no Dice La aplicación Doralice Villafuerte Buenos días Güera Cómo amaneciste Dios te bendiga Por darnos Unas mañanas Tan divertidas Que nos inyectan Ese plaz Que a veces Tanta falta Nos hace Quiero preguntar Soy de Guatemala Y quiero tus chichos No son chichos Son chochos Pero acá No pude conseguir Money order Pero si Tengo bien Puede enviarte De ahí De usa Mi pregunta es Si la mandan De ahí Y le mandan A mi dirección Para que tú Me envíes Acá a Guatemala Gracias Cuídate mucho Mamona Yo mando A todas partes De donde me llegue Dólares Nada más Es una pregunta Que contesta La de miles Y es una pregunta Repetitiva Y mandas Para acá Y mandas Para allá Yo mando Para todos lados Mientras usted Me mande Con que se lo mande Oye ¿Cuántos serían Pesos mexicanos? Pues no sé No vivo en México Entonces dice Te mando los pesos Y tú compras Los dólares allá No 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 Entonces A mi si otra vez Regresando No A lo que estábamos De cuando la gente Quiere llamar la atención Y eso No se presten No se presten Hay gente Que te puede poner Ay estoy cumpliendo años Y estoy sola No caigan en eso Mi amor No caigan Conmigo La lástima no Hagámonos notar Por el relajo Por el desmadre Pero no así No así Cariño No Entonces Carolina López ¿Para qué te voy a llamar? ¿Quieres trabajo o qué? Así no Entonces Yo creo Y no creo Estoy segura Que la lástima Es el peor sentimiento Que un ser humano Puede tener por otro ¿Viste querida? ¿Y ahora qué te pasó a ti? ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en Tu culo Y que le dice la Martina Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí Huevos Así no Nancy Hernández Saludos a Hidalgo México William Caballero Que le fume Cálmate mamón Pues si no es churro Así no Entonces Cuatro Ahí estás ya Ese es el asunto Yo Yo conmigo No jueguen A la lástima Muñecas Porque Low battery Please charge Oh Frutio Que low battery Te ha conectado 24 7 Ande no Dice la lástima Que A ver Dice La lástima sale En la nunca Me dijeron una vez a mí Pues quien sabe Cómo estará eso Quisiera entenderlo Dice Kika Rey Mora Yo quiero saber Quienes están a tu alrededor A mi alrededor Hay moscas Cucadachas Uno que otro Retoncito Que sale por ahí Hormiguitas No hay nadie A mi alrededor Si a eso te refieres A mi alrededor No Este Saludos a Puerto Rico Mi amor Con ese vestido Pareces porcelana fina Ande no Ay babosas Son vestiditos así De mamá Carlota Este me lo regaló Doña Juana Quien sabe Que pasó con Doña Juana Yo que se la llevo Un perro en el hocico Viste ¿Por qué nomás Historias de las canciones? Me encantó Dice Blanca Campos Historias de las canciones Anda peda muchacha Super Jessica Saludos de Charleston Gracias Mi amor Este Saludos a Colombia Buenos días a Colombia Me quedé con la esponja ¿A poco? Saludos de Dior Rogue Saludos a Querétaro Vestidos Pera Misa Jessy ¿A poco? Jessy ¿Qué? Ay es que ustedes Hacen cada pregunta Tan tonta Bueno Algo de Brad Pitt No entendí Las condenadas hormigas Yo mi respeto Así dure varios años Ellas son Hacen su hormiguero Yo en casa Y ahora ya Ya rompieron Ay ¿Qué tiene que ver La hormiga? La otra Buenos días Saludos de Villa Del Carbón Estado de México A Carbón A Carbón A Carbón ¿Qué? Yo cojo Vatos No canciones ¿Qué es eso? Saludos a Morelia Me caes muy mal No No es cierto Gracias Mi amor Entonces Buenos días a Zacatecas Saludos a Ecuador Para Pati Altamirano Ya puedo O sigo saludando Saludos a Costa Rica Costa Sabrosa Y Costa Deliciosa ¿Por qué no más a la rica? A la pobre también Saludos ¿Qué? Debería ser más escuchada Te decía lo de la compañía Por energía Que radias Hasta acá me llega Me has iluminado Mis días Anda mamona Les voy a cobrar La luz Oye Están cobrando La gasolina Al rato Les mando el recibo Cabronas Ay la otra No te vaya a electrocutar Con tanta energía Saludos a Acapulco Graciela Ortiz Allá en Paraguay Todavía Paraguay Tu viejo Mi amor O ya está en Chile Jajaja Ahora Saludos a Martínez De la Torre Veracruz Oiga Oiga pues ¿A qué hora Se levanta Maquillarse? Nunca Le he visto Cotorrear Con el público Solo por videos Grabados Grabado Tienes el culo Y de estrías ¿Cómo ves? Qué pena San Juanita Qué tristeza Mamona Ahora que he grabado Hoy la otra No vaya siendo Lupita Cuando son las 7 Con 7 minutos Tiempo central Junio 4 Babosa Te digo La gente Cuando se despierta Con el pinche veneno Ande no Te digo Ay ¿Cómo le hace Para levantarse Esta temprana? Gato Muere Un gato Muere Así decían Las vecinas Que un gatito Muere Sufre Lupe Que bárbaras Que víboras Que venenosa Un gato Un gato ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Wendy, ya relájate, mi amor! ¡A la pinche Wendy! ¡Wendy! Nadie te quiere, todos te odian, mejor te comes un gusanito. Déjate, relájate, mami. Nadie te está tirando pedo, morra. Tranquil, chill. Pero, ¿tú crees que a mí me agüita esto, mamita linda? No, yo de todo agarro coto. Por eso soy joto y agarro coto. No, mami, no, tú tranquila, bebé. Así no. Yo no me, mira, yo contesto como me preguntan. Por eso siempre digo, el que se lleva, ¿te imaginas si yo fuera sensible, querida? Tranqui, mami. No. Mira, dicen en mi rancho que el que se lleva se aguanta. Yo soy buena para aguantar. ¡Christian! ¿Cómo estás, mi amor? Marta Rosa. Gracias por esas 500 estrellas. A esta sí me está apagando la luz. Oye, ¿ya viste? Vieron y se dieron cuenta. No me equivoqué. ¿Se acuerdan del pastorcito de la luz del mundo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, compa? ¿Qué hubo, bato? ¿Qué le quedó? Él pensaba que porque leía la Biblia, la ley no lo iba a alcanzar. ¡Guáchenme! Yo se los dije. El vato no, no. Ahí andaban todas las ñoras escandalosas llorando por él. Está bien, es bonito tener una devoción y fe por alguien. Es bonito, pero el fanatismo chinga. Saicas, esas viejas fanáticas. ¿Qué dijo el mansón? Dijo, no, mejor hago un trato con la fiscalía. No, pues si tenían un chingo de pruebas. Entonces, por eso uno no debe de meter las manos a la lumbre por nadie. Oye, ¿por qué te digo esto? Yo les dije, y siempre les he dicho que todos tenemos un lado oscuro. ¡Todos! Que no lo confesamos, es otra cosa. ¡Yo sí! Yo soy bien puta. Ah, no se nota. ¡Yo sí! ¡Uy, mi amor! ¡Ay, me encanta la ñonga, el chorizo, el... No, olvídate. ¿Oíste? Yo soy muy sexualmente muy traviesa, muy vaga. Pero muy responsable. ¡Oh, pues! ¿No quiere que le arrime la chicha al micrófono? ¿No? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, no? No toda la gente se atreve a revelar su lado oscuro. Y es respetable. Eso es respetable. Pero todo, mami, todos la hemos cagado feo en algo. Todos tenemos ese secreto que no se lo contaríamos a alguien. ¿Viste? Yo no tengo ningún pinche secreto, güey. Mira. Yo aprendí... Hace poco. Porque no hace mucho. Cuando todos estos güeyes que estaban aquí conmigo se fueron. Y empezaron a querer hablar lo que no era. Les cagué el palo. Como ellos ya se fueron y tal, no estaban chingados, güey. Eso no deberías de decir. Así no deberías de hablar. Debes de tener cuidado. Dije, alamer. Empecé a hablar de todo. Y así me la aventé seis meses. De mi tienda, al trabajo. A mi perdón. De mi tienda, a la casa de la casa, a mi tienda. No me dejaban salir ni a tirar la basura. ¿Y eso qué? No me hizo menos persona ni más persona. Cuando un pendejo... No se llama Jessica, se llama Francisco. Ay, güey. No me vayas a matar. Y luego... Es obvio que si nací, hombre. ¿Cómo me voy a llamar Jessica? Ay, burris. Entonces, todas sus exclusivas. Todas tus... Te voy a contar algo que no sabes de ella. Se las quemé. Se las tosté. ¿Por qué? Porque yo siempre me quería... Mostrar como me muestro ahorita. Como yo soy. A huevo. Decía un pinche cara... Un cacarizo ahí. Ay, no digas que vives aquí. No digas dónde vives. La gente que se ilusiona y cree que vivas en una mansión. ¿Te das pendejo? ¿Qué tienes? ¿Para qué vas a engañar a la gente? Haciéndole creer que tienes un palacio. Cuando vives en una pinche casa modesta. La gente te va a aceptar en casa modesta. O en casa espectacular. La verdad. Oye, fíjate que me trajeron a regalar. No digas que te lo regalaron. Di que lo compraste y que no te acuerdas dónde. ¿Neta, güey? O sea, pura mentira. Pura farsa. Pura chafería. Por eso la gente chafa no pega, güey. Por eso ahora que los veo en otros proyectos. Los veo por ahí valiendo verija. Porque es lo que han hecho. Valer verija. Prenden sus páginas. Hacen sus supuestos grupos. Sus según modos de... ¿Cómo te diré? Tratando de hacer shows así. No los ve ni su familia. Porque ni su familia los tolera. Cinco, cuñado. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque hasta la misma familia sabe. Que son unos batitos. Que son unas viejas falsas. ¿Por qué? Porque la misma familia sabe. La clase de basura que son. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Aparentar algo que no es. Buenos días, señor. Gracias. Eso es. A la gente le gusta tirarse a pedo a lo que no es. Pretender. A mí nunca me ha gustado pretenderme. Yo siempre he sido así. Libre como el viento. Transparente como el mar. ¡Ay, puta! Pero es la verdad. Entonces, hay gente que me cae gorda. Prefiero caerte gorda con la verdad. Que caerte gorda mentiras. Entonces, yo no te voy a andar con mamadas. ¡Ay! Que es que el marido lo agarraron con droga. Y luego. ¿A cuántos más no han agarrado? Ya se acabó el mundo por eso. Vas a chingar su madre. Te voy a tirar una putiza de mina. ¡Ay, tírame las cartas! Te voy a tirar para la basura, cabrona. Pero esa maldita costumbre que tiene la gente de querer aparentar lo que no es. Querer pretender ser quien no es. Mira. Por eso te digo la pretensión. ¿Viste? El querer hacer a las personas lo que no son. Y yo sé que cuando te diga esto, más de 20 se van a cagar. A mí me vale madre. Porque yo digo las cosas como son. ¿De qué se está quejando la mona y el jeros? En el barrio los viven reportando. Que porque tienen mucho ruido. Que porque llega mucha gente. Mi pregunta es. ¿Es tu casa o la de la gente? ¿Qué chingados va a venir alguien a mí a decirme bájale el radio a mi casa? Chingar su madre de aquí. Es mi casa. Te apuesto que estos dos personajes estaban mejor donde estaban. Ahora no pueden salir ni a tirarse un pedo porque la gente lo reporta. O sea. ¿Qué pedo? Es una pinche sex shop. ¿Qué clase de tienda tienes? Es una sex shop culera. Entonces. ¿De qué le sirvió? Que le regalaran casa. Que se la mueblaran. No la puede disfrutar. Pero ahí andas queriendo aparentar. Lo que no. Te hubieras comprado una casita ahí en tu colonia. En el barrio. Donde el pueblo te quiere. Donde la gente es igual que tú. Le regalaron un carro. Le rayaron los carros. Porque la gente es envidiosa. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando la gente quiere aparentar lo que no es. Se cae. Entonces. ¿De qué les sirve? Tener una casa tan hermosa. Si no la pueden disfrutar. No pueden oír música. Hasta que le bajen a la tele. No mamen. No mamen. ¿Qué pedo? Señora. Anoche estuvo pujando mucho. Y te llega un papel. Vete a la ver. O sea. Neta güey. Mejor me hubiera quedado donde estaba. Pero. Ahí estamos. ¿Qué es? ¿Qué es? Aparentar lo que no somos. ¿No? O sea. Déjense de mamadas. Tú podrás salir del barrio. Pero el barrio jamás va a salir de ti. Entonces. Ese es el asunto. Ahí. Esos son ejemplos que yo te doy. Entonces. Cuando a mí me dicen. Es que fulanito. Váyanse a la verija. Tú y fulanito. ¿Qué quieren estos fulanitos? Que hables de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es la importancia. Que no se lo merezca. Y no estoy hablando de Money. De este muchacho. Estoy hablando de otro personaje. Ay. Anda haciendo. Déjalo que haga TikTok. Ay. Es que dice. Déjalo. Lo está haciendo tuyo. Es que. Te lo sigo. Güey. Yo. Así soy. Yo no le paro bola. A nadie. A mí me vale ñonga. Lo que la gente diga. O no diga. Yo sé quién soy. Mira. Y cuando tú sabes quién eres. También sabes. Quién no eres. Qué pena con las personas. Que ni siquiera saben quiénes son. Viste. Esta es una. Reflexión muy chingona. Para gente de alto pedo raje. Así es este mundo. De gente hipócrita. Entonces irá güey yo con tres, cuatro seguidores. Me vale madre. Siempre son mi misma. Por eso le digo familia. Está bien. Y cuando alguien más llega y se entrega. Se integra. Bienvenidos. Qué padre. Qué a todo dar. Thank you for be here. Dijo la gringa. Qué bueno. Es perfecto eso. Jamón. Jamón over here. I said no. You say what? I say jamón. In the state to say come on. I say ham. Jamón. Jamón means ham. What can I get for you? Cigarettes soon as I see what I get there. I have the talons. The who? Talon, menthol. I tell you on the one tell me to dose. I don't smoke the menthol. On the regulars? Yeah, I smoke a regular. Okay. Do you know that Jessica? Well, I don't know honey. I don't see you for a long time. I've been in jail. In jail? What you do baby? You was dancing naked outside of the building? I was killing. Killing to who? A dude around there. No, shut up. Don't say that. I did. You killed him? Yeah. Don't lie. I didn't. When you was in jail? I've been in jail. You ain't seen me for a while. Oh, puppy. Okay. So what can I get for you? You want the cheap and I don't have menthol senegas. I don't smoke rent out. I want to smoke the cheap ones. But regulars? Yeah. Do you want cigars or cigars? Cigarates. Cigars. Okay. Uh. Did you ever try this? On the cigars. Remember that you buy it? Yeah, I used to buy it. I'm going to tell you. But it was good for you this. This is cigarettes. No cigar. I want cigarettes. Okay. But that was good for you, the cigarettes? Okay. Which brand are you looking for? The cheapest one you got. Okay. But regular, right? You're regular. No matter which brand. Just regular. No menthol. Fought with the cheap ones. How much are they? I don't care. And I give it to you. What? It's my store. Can I do it or not? Huh, Dan? You been doing it for me. Okay, Dan. Shit. I love you too. Well. Yeah, I'm going around there. I'm going around there. I got kind of... Trying to put the piece together. Huh? You tried to put the piece together. No, I tried to run. Right. And leave alone. Right. He wouldn't do that. He was full. Uh-huh. And smoking. And... Boom! Oh, Lord. Right between eyes. They only give me ten. Only ten? Like ten? That's all. Welcome to Wyandotte. Right? You give me some, I love you. Take care, papi. God bless you. I need it. No, I know you need it. Yeah. Be good. I will. I'll be back. No, no, no. You're good. I say you're good. Okay. You see how they are idiots. You see how they are idiots. It's a man who almost has 80 or 85 years old. Just can walk the poor old man. And you're saying all these stupid things. He's saying all these stupid things. He, the one who didn't understand, because nobody understood, he was in prison 10 years for matar a alguien. Alguien que le faltó al respeto. Alguien que le ofendió. Esto quiere decir que él tenía 60 años. No estaba hablando yo de una pulsera en la pata. No estaba hablando yo de mi ex esposo en la cárcel por drogas. Este es el barrio, señoras. ¿Por qué se asustan? ¿Ven? ¿Ven lo que nos hace diferentes? ¿Por qué se asustan? ¿No oíste que le dije al señor? We're going to wind it. Entonces, yo no soy quien para juzgar nada. Me está pidiendo los cigarros más baratos que tenga. Y que estuvo hace poco en la cárcel por otra cosa, porque no fue por lo del rollo de que estuvo, de que había matado a esa persona. ¿Me entiendes? Entonces, le doy los cigarros. Pero, o sea, y no porque estábamos, ya lo he hecho antes, wey. Por eso la gente en el barrio me ama. Porque si es prostituta y de repente, Jessica, ¿qué haces, bebé? O sea, este es el barrio, wey. Yo no soy quien para ver si el señor hizo bien o hizo mal, como ustedes estaban poniendo ahí. O sea, por favor, aprendamos a respetar a las personas. Y el señor lo dijo. Pagó lo que tenía que pagar. Entonces, respetemos, wey. Te digo, pobre hombre, apenas puede caminar. O sea, es un ancianito. Que le oiga la voz, porque es gente de colorcito. Pero ese señor tiene como cuatro o cinco años comprándome cigarros aquí. O sea, neta, wey. Mira, ahorita tengo cuatro mil noventa estrellas. Que son cuarenta dólares con noventa centavos. Ya se pagaron los cigarros, wey. Ya, relájense. Ya. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que buscar un color? ¿O tenemos que buscar un motivo para hacerlo? Yo les se los he dicho. Yo les dije. Hagan una sopita hace días. Inviten a la vecina. Eh, vecina. Hice una pinche sopa. What the fuck? Nada más. Corta una pinche sandía. Invítale la mitad a la puta vecina. Hagamos paz entre nosotros, wey. Pero esa, esa maldita costumbre que tenemos de creernos perfectos y mejores que nadie. Él lo dijo. Él lo dijo. Me estaba ofendiendo. Acabó con mi paciencia. Saqué la pistola y lo maté y le di aquí en la frente. Yo le pregunté cómo y por qué lo hizo. No, ¿verdad? Yo nomás, oh, Jani, así yo, o sea, o sea, está bien, tú hiciste lo que hiciste. Pero estamos queriendo juzgar como si fuéramos dioses. Oh, dioses del Olimpo. Qué chingonas son. No, señoras, relájense. Déjense de cosas. O sea, pero eso es lo que yo les digo. Si fuéramos un poquito más amigables. Porque la palabra empatía no les cuaja. Sean gente con la gente, cuñado. Nada más. Uno hace cosas, pero uno no las anda publicando, güey. Me caga cuando veo y un cabrón como el pinche Dólar Explorador ahí. Tomé mi video dándole de comer a la gente que no tiene. Ese es pendejo, compa. Y qué bueno. Porque me encantó lo que hizo el hombre cuando le dio una pizza y un refresco. Le aventó la pizza y el refresco en las patas. Dijo, no me estés grabando. Eso, eso fue dignidad. Porque podrás vivir en la calle. Oh, pinche grande. Podrás ser la peor basura en la calle. Pero hay gente que tiene más dignidad que la que se cree perfecta. Ese, ese personaje le dio una lección, ese pendejo. Cuando salió también ahí con una maleta. Ay, todo esto no me sirve. Y si no te sirve, ¿para qué lo guardas, puto? Y la última donde, si ya me caí un poquito mal. Cuando salió hablando de su mamá diciendo que era una drogadicta que se había ido con otro. Ahí sí es donde dije, ¿sabes qué, compa? Bloqueado. Ya lo bloqueé mejor. Yo no quiero saber de Dorita, la exploradora, nada. Antes me hacía reír con las pendejadas. Pero ya cuando un propio hijo habla así de su madre. No, güey. No. ¿De qué te sirve, según Ter, tener milis de fans, vale? Si lo que no tienes es madre, culero. Yo veo. Y todo me sale en el TikTok. Porque tampoco crees que yo ando viendo el Facebook. No, yo estoy ahí buscando cotorreo. A ver, ¿de qué me río? ¿Sabes qué pedo? Pero un pinche batito maricón hablando de su madre. No, güey. Ya. Ahí es donde dices. Ahí es donde dices, ¿no? ¿Sabes qué? Esta gente está jodida. Pero eso es. Ya lo decía papito Dios. Dios no le da alas a los alacranes y este pendejo ni alas tiene. Tantito que le llegó de aire y ya se anda mareando en un ladrillo. Pero la culpa la tienen ustedes. Porque hacen y ponen atención a pendejos. Ahí está. Esa es, esa es la verdad. Y no me vengan a decir. Ay, se está colgando. Que yo quiero esa fama. Dios guarde y María Santísima. Hell fucking no. Ah, ah. No. Oh, no, Jani. No. Yo lo que he hecho, lo he hecho por mí. De mí. Hablando de mí, de mis cosas. Y como yo soy. Yo no necesito pinche gente en una cuacha ahí. Como este tipejo, no. La verdad, no. Y si creen que lo que les digo es mentira. Ahí véanlo. Ustedes que lo siguen. O sea, todavía está diciendo. Esa gente que trabaja en los fields, en la construcción. Me odian. Porque yo estoy mejor que ellos. Quisieran ganar lo que yo. Idiota. Los pocos que te van a ver son de ahí. Cuando el señor de un nightclub le puso el video. Es que me... No, yo no quise de culo. ¿Por qué? Porque ya le estaban cancelando su dinerito. Así es. La gente así es. Tú, nadador, busca lo que quieras, compa. Busca lo que quieres. Pero la verdad. El barrio nos hace. Pero hay gente en el barrio que se cree más y mejor que los demás. Ese es el asunto. Ahora, yo no estoy poniendo títulos. Los títulos los ponen ustedes. ¿Verdad, María Costa? Ah, sí. Yo. Que te las voy a pagar. Andas diciendo por ahí. A mí que un pendejito me ponga una canción. Casa tu madre cagada. Gente sin identidad. Viste, querida. En serio, güey. Este... Dice... Totalmente de acuerdo, Gladys. ¿Bailamos? ¿Bailamos? Mil disculpas por lo que oyeron que no tenían que oír del señor. Pero, güey. Yo así soy. Aquí se para de todo. Aquí para de todo tipo. Es el barrio. Es la colonia. ¿Qué quieres? Yo no puedo poner un letrero en la puerta. Usted entra. Usted no entra. Para mí... El color del dinero es el mismo de todos. El dinero tiene un solo color. Entonces, mil disculpas. ¿Pero qué quieres que haga? Esa es una manera de que veas que yo estoy transmitiendo en vivo. Nada más. Me tienes embrujado. Anda baboso, Jerónimo. El amarre lo tengo acá. Oye, me hiciste un amarre. No. Así no. Anda, no. Daniel Acuña, gracias por estar aquí, mi amor. Esta es la cosa, mi vida santa. Seamos más reales. Seamos más personas. Y menos animales. No, perdón. Los animales se ayudan más. Los animales entre ellos se protegen. Perdón, animales. Perdón que los haya ofendido con los humanos. ¿Viste, querida? Entonces, hay que echarle ganas a la vida. Hay que caminar, respetar las decisiones de cada quien. No preguntar. Es bien bonito. A veces, sin preguntar, la gente te cuenta lo que tú quieres oír. O a veces, sin preguntar, te enteras de lo que no quieres saber. ¿Viste, querida? ¿Viste, querida? Miramos, boluda. Pero, en el tiempo, no hemos entendido que debemos de aceptar a las personas como son, no como queremos que las personas sean. ¿Viste? ¿Viste? Porque las noches para mí son, no sé. Anoche estaba viendo todo esto, todo el desmadre que traen, toda la burla que traen con Shakira Y se me hace cabrón Que las mismas mujeres se burlen de la desgracia de ella Pero déjame te cuento algo Todo eso se llama mala onda hacia la señora, hacia la muchacha Hacia la mamá, estoy hablando de ella como mujer ¿Sabes qué le veía yo ayer? Cárcel Prisión Cuestiones legales muy fuertes Si al rato van a decir, como Isabel Pantoja Llevaron a la cárcel a Shakira ¿Por qué? Porque ustedes con su mala vibra Ustedes por culeros Sí, hay que llamar a las personas por su nombre Toda la mala onda que la gente le tira Funciona güey Sí funciona Por si no lo sabías Toda esa gente que te tira hate Funciona O sea, imagínate cuánta gente deseándote, burlándose de tu desgracia Es como cuando pides una cadena de oración Igual pides una cadena de odio Y se genera esa cadena de odio Y esa mala vibra Le va a llegar a la pobre señora ¿Cómo ves? ¿Y sabes cuál es tu excusa? ¿Sabes cuál es? Tu salida para poder comentar y decir lo que Pues es figura pública ¿Para qué se metía en esto si Ese es pendejo? Porque hasta para contestar Somos pendejos Y es lo que Diosito lo dijo, no Ahí os dejo para que el más vivo Viva del más pendejo Y te voy a decir por qué me atrevo a decirte esto De lo de la cárcel Parece ser Que ella cayó en una crisis Por problemas que tiene Güey Por más que no quieras ver noticias Por más que no quieras ver cosas Sus hijos preguntando Como preguntarían los tuyos Mamá, ¿tú y papá se están divorciando? Neta, güey O sea ¿Tú crees que esa mujer Deberá está pensando en los ex Como ustedes? Piensen en eso ¿Por qué en vez De Ay pinche vieja ¿Por qué no? Ay Diosito le dé tranquilidad Más las que ya las engañaron Más las que ya pasaron Por esto Diosito le dé sabiduría Para poder arreglar las cosas Si las puede arreglar En su matrimonio O Diosito le dé la sabiduría Para poder salir De esta tremenda prueba Que le está dando ¡Ah no! Vamos a burlarnos Vamos a hacer fiesta De la desgracia De lo que le está pasando Somos culeros Somos ojetes Así somos Así somos Ustedes creen Oiganme lo que les digo Ustedes todavía se comen El regreso de J-Lo con Brad Pitt Inocentes palomitas La industria hace con ustedes Lo que quiere Nada más Ahí te lo dejo De ese tamaño San Juanita Caen en el juego De las farándulas Con quien sea Ben Affleck Tom Cruise Con quien haya regresado Regresó con su ex Y yo ya les dije Que el ex Es como el vómito Los dos vivieron Dentro de ti Y tú sabes Si los recoges Y te los vuelves a tragar Sea Brad Pitt Ben Affleck La puta madre ¿Qué quieres? Esa es una prueba De que no veo farándula ¿Viste? Ahí tienes claro Que no tengo un script Ahí tienes claro Que yo no me preparo Para hablar Yo soy espontánea Yo no me Me aguito Por equivocarme Es como tu abuelita Abuelita Coco Pues esa madre Coco Cuca Quica Me entendiste Pendeja Así decían las abuelas Entonces no me estén chingando Ay es por Sabías de quien te estaba hablando Entonces a eso es a lo que yo quiero que entiendan Y esa Pendejada De los ex ¿Qué pasó? Mira Vamos cerquitas Con mi amiga La dama de hierro Y yo la dama con fierro La Marisela No sale el marido Según a hablar mal de ella El ex marido Y sabes cual era todo su coraje Del ex marido Es que ella no dejaba Que yo cantara Gracias a tu madre Va tu piojo Que fea Se ve la gente Haciendo eso Ay tú Ahí llega vestido de árabe Y él no es árabe Y llega según aventando dinero A un foro Güey Eran unos Más bien No se dio cuenta Que les llamó Teiboleros A los que estaban ahí Y Ay Diosito Santo Pero uno se quiere comer Esa pendejada Se la comen ustedes Yo no Pero así es Entonces Mi amor Qué bonito Es lo bonito Que ni hueva Dio parirlo A los que nunca Me habían visto Y ahora me ven Así soy De pedorra Así soy De clara De barrio De corriente De pendeja Así soy Quisiera ser De otra manera ¿Verdad? Pero no puedo No me No me deja el holocausto No me da chance El holocausto A mí me gusta Así Y no digo Me gusta Me encanta ¿Verdad? 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 He sido Sin hallar Un día Que diriga El corazón Sé que Te asusta Que muero Por tenerte Porque tú Le tienes Amor No sé Si me Prefiero Te amante Para así Poder Robarme Aunque Con el tenedor Yo sé Que Te gusta Jugar Conmigo Arriba La putería Me gusta Me gusta Ser más De tu amigo ¡Verdad! ¡Zorras Contigo! ¡Jugas Contigo! Me gusta Me gusta Me gusta ¡Ándelo! Vamos a tirar Por el... ¡Ja, ja, ja! ¿Viste, querida? Uno puede hacer fiesta En un pedacito De ladrillo Uno puede pasársela bien Cuando uno está a gusto Está bajito De un árbol ¿Viste? La ventaja La ventaja Del ser humano Es que tiene La dicha O la gracia Si quiere De Bien Vivir contento O igual Joderse Y seguirse Quejando De todo Lo que le pasa Mi amor ¿Quieres bajar ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión Por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces Toma los chochos De Jessica Receta única De carga de hierbas Y especias Que te harán perder peso Gradualmente Vamos Trata los chochos De Jessica Resultados garantizados En tres meses O menos Dice Giselle Valdomino Dios te dé Larga vida Si nomás la vida Lo largo Otras cosas Ande No, no, no Mamacita Mamacita Trae vaselina Porque está muy duro Esto Ay Dice Lorena Mora Yo también te quiero Bebé Si no ¿Qué vas a hacer? Ahora todas en bebé Sí Porque ya traen pañal Culeras de los viejas Que están La canción ¿Cómo se llama? Me gusta No Ay Ay güey No se necesita Ser psíquico Para saber ¿Cómo se llama la canción? Me gusta De colectivo Ya 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 monita Ya Ya puedes desayunar Esa canción Que pones Me levantas el ánimo Levántate A hacer ¿Qué hacer? Babosa Es que La música Calma Las bestias La música Transforma Paisajes La música Alimenta El alma No siempre Una canción Triste Agüita Te pone a reflexionar Y te dice No way No way José No way No way No way Y con tanta putería Y sigo sin hallar un día Que diga el corazón Sé que a ti te asusta Que muero por tenerte Porque tú le temes al amor No sé si me prefieres de amante Para así poder robarme Aunque tú me tenedos Yo sé que te gusta Jugar conmigo Pero a mí me gusta Me gusta, me gusta Que no has ponido Maestro El Toriachi Ay, a mí me gusta Vieron babosas La vida es más allá de quererse poner triste Como la señora está anunciando Hay tonterías No, mi amor No Aprendamos a gozar lo poquito Lo nada que tenemos Aprendamos a ser nosotros Aprendamos a invitar un taquito Un frío Ay, hablando de taquitos ¡Teresa! Ayer la dejé plantada Mi amiguis Pero tenían compromiso De trabajo Con los promotores Vites Entonces Ay, no Es Es bueno Es también bueno Que los amigos Entiendan Que no es que uno No quiera, güey O sea También uno Pues A veces Hay veces Que el pato nada Bluetooth Connected Y hay veces Que ni Ni agua bebe ¿Qué dice? Se me manifestó La niña blanca Pues sería la niña Del aro, güey No mames Se me manifestó La niña blanca No mames No mames Mi amor Dice Se me manifestó Ah, esa es la niña Del aro, güey No mames Ande, no ¿Qué pedo? Bueno Chona ¿Me oyes? ¿Me sientes? Sí, sí, Chona Tú me oyes, Chona Lupe No, pero Pues no sé ¿Por qué no subes Arriba? Así ¿Me escuchas? Te siento Algo le pasa A la pinche Bocina esta De a dólar Ay, no Pues hay que comprar Otra de dólar Hay que decir Pues ese es el pedo Güey También caras Y luego no sirve Ni palaberija No Pues entonces ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Valió pura ñonga! Hay que tirarle a la basura Bueno, si es de eso Se tratara Ya hubiera tirado A varias que están Ahí en el chat Vamos a ver Espérate, prima Espérate Calmantes, Montes, Alicantes, Pintos Ok, ok Vamos a ver Vamos a ver si se conecta Esta mierda Connected Ahora Mira, ahí está Perrísima Ay, perrísima Ana, tuve que darle Como a la tele vieja Un putazo Para que jalaran Es lo que le gusta A la güey Dile Oye, güey Qué onda, ¿no? En aquellos tiempos Pinche tele Pum, vergazo Ya Ah Se acomodaba Y se acomodaba Y tanto no se quebraba Ese era Ese era el técnico O sopor de antes Un putazo Y órale, cabrón Ya sé Órale, levántate Y luego decía Tomás La vas a chingar Si ya te jodí Ya Qué más hay que pegarle De nuevo Qué pedo Yo me acuerdo Que cuando oí El radio, güey Me asomaba Por los agujeritos A ver dónde estaba Toda esa gente Que hablaba Pues que Estaba bien pendeja, güey Dice yo Y luego ya ves Que las teles De blanco y negro Y luego ya Nos la pusieron De color Y ay Ya se mira de color Sí No, espérate Yo tengo una historia Con la tele de color A ver, cuéntame A ver, cuéntame Doña Cande Era la amante De un señor Que trabajaba En los barcos Pues acuérdate Yo vengo de Sinaloa Entonces el esposo Era de esos pescadores Se les dice Pescador el señor Sí, sí Pero doña Cande Era la amante No la esposa oficial Porque don Berijas Tenía su esposa Sí, sí Entonces Ella tenía un hijo Llamado el Julio Que todos le decíamos El culito Por culito Culito En el barrio Todos tenemos El apodo El mojo El caja Sí La chimis O sea Todos tenemos Sí, sí ¿A ti cómo te decían Vergas? A mí cómo me decían Pues creo que ni tenía ¡Ay, la única! ¡Qué estúpida! Estúpida Es que no salía de la casa Por eso no tenía ¿Sabes cómo me decían a mí, güey? ¿Cómo, güey? Y en original Pancho el Joto ¡No, pobre! Le hubieras dicho Le atinaron ¡Ajá! Pero había de dos El Panchillo El Jotillo ¡Ándenos! ¡Ay, nena! Le hubieras dicho ¡Le atinaron! Nosotros teníamos Una televisión Que más bien Parecía Féretro, güey Esa me pinche Cajota La verga ¿Así? Ya sé En blanco con negro Yo no sé Cómo llegó esa tele A la casa Te mentiría Entonces Pues que salió La tele de colores ¿Verdad? Sí Cande tenía Su casa de concreto De esas señoras Que tenían hasta placa Ya tú sabes La típica María Elena Pero de a de veras ¿Verdad? Sí, de verdad Sí, sí Entonces Pues que le compran Al Julito La tele a colores Cande, no Entonces En ese tiempo Uno miraba El chavo Ajá Entonces Cuando se corrió La voz en la colonia Que el Julito Ya tenía Este El color Todos queríamos O sea ¿Qué pedo con la tele? No, hombre Pues vámonos con el culito A ver ¡Eh, culo! Que no sé qué ¡Culo! Todo ahí estuvo Estuvo bien, güey Todo ahí estuvo Sí, sí, sí Perfecto Y se estuvo Qué chida tu historia Pues no nos ve Don Niacande Que estábamos viendo Por la ventana, güey La tele No, no Cerró la cortina La pinche Maldita 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 Sea tu suerte ¿Viste? Viste, querida Sí Dile Maldita 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 Porque hasta eso Tenía la cucaracha Prieta Esa señora Prieta De Veracruz Porque ahora El color oscuro Pues lo dicen De otra manera ¿No? Pero en aquel tiempo A la gente así Le decían las Prietas Ah, pinche vieja Prieta Uy Sí Te ofendía Ay, no Y que te cierra la ventana Que ventana, güey Cortina La cortina Ah, tú Y era el momento En el que Chavo Iba a abrir su regalo De Navidad Híjuela No Ni modo que fueras Al diviar A regresarle A ver Pinche vieja Cula Tenía Tenía El Chavo Iba a abrir El Chavo Iba a abrir Las cortinas De la catapixa Y a ti Te la cerraron No, el Chavo Iba a abrir su regalo Que le había dado El señor Barriga Por la Navidad Oh Y ya no miraste Qué era ¿Tú lo viste, güey? Si me cerró No, güey Pues no Pues no No lo vio Era a mí Y sí O sea Esas cosas Que de la infancia Se te quedan grabadas Como una gente culera Sí, se te quedan Ya sé Y luego dices Tu nombre Qué culera Nomás Porque yo no tengo Una y sé Fíjate que no te dabas cuenta Del que no tengo Es más No conocías la palabra Para decirle Doña Canda envidiosa Sí, no Lo que usabas Era la Pinche vieja mamona Ya sé Creída Esa era la palabra Ay, sí Sí, creída Sí Te viste Sí, sí, es cierto No, antes no No, nada de eso Pero que Y ya Pues te conformabas Con lo que fuera Chingada No, hasta Güey Está bien El pedo es Que Doña Cande No entendía Que por lo que había hecho Iban a putear al Julio Ya ves tú Es el barrio Órale Cuando viene el culito Acá la bola No, no Hombre Hola puto Tú y tu pinche madre O sea El que la pagaba Era el culito Sí Pobre culito ¿Y qué dijo? Yo ni en cuenta Yo estaba Me quedaba Debería dar regalo Mi mamá Pues ya que se fue Tu mamá Habías abierto La cortina Culero Sí No, hombre No, pobre culito Me fue como en fe Culito Córrele Culito Porque te van a agarrar Güey Salía Doña Cande Así Se paraba en el barandal Así ¡Julio! 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 ¿Y qué decías? ¡Julio! Ya me voy porque mi mamá Eh, güey Ya está una cotorra Cantando allá en tu casa Ya está Ya está la cotorra En el barandal Gritando ¡Ajá! 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 Ya está la pinche hurra Caprieta esa ahí Ahora, pendejo Es mi mamá ¡Ah, es tu mamá! Yo pensaba Que era un sopilote Güey Y más te vale Que dejes la cortina abierta Güey Y todavía la vieja mamona Le gritaba ¡Julio! ¡Ya está tu cereal! ¡Ah, pinche Julio! ¡No, no, no! Pinche Julio Vas a comerte al tigre Toño, puto ¡Sí, pinche Julio! Porque era azucarditas ¡Ándanos! ¡Maldón! Bien ricachón El pinche Julio ¡Sí, güey! ¡Cálmate, pinche Julio! El pinche vato J ¡Ay, no! ¡En serio! ¡Ya siéntate Julio! ¡Sí, pinche Julio Pulero! ¿Cómo se llamaba El cereal que tragaba Uno, güey? ¡Más corriente el pinche! ¿Cómo se llamaba? A ver, déjame el acuerdo No me acuerdo, güey Pero Era como Que no era como de arroz Como de arroz Y no tenía azúcar Ni nada No, pendeja Estamos hablando De las azucaritas Del tigre Toño Oh, pero Ese se lo comía Julio, pues Nosotros no Ah, nosotros nos ¡Maisoro! ¡De la marca Maizoro! Y decías No, este no hace ¿Viste? Los Maizoro, güey El pinche Julio Tragándose su Su El otro Ah, pinche Julio No mames Nosotros queríamos El del gallito Del Sí, aunque sea ese Güey Pero ni ese No Y nos tocaba La pinche Mazorca de Maiz Así Maizoro ¡Maisoro! Sin azúcar Sí, güey Uno quería azucarditas Ya sé, güey Y le atascabas azúcar Pero te apuesto Pero te apuesto Que ese güey Se quedó con diabetes Ni nosotros Güey, no sé Porque pues yo Yo me salí de la colonia A los 10 años Y ese año pasaría Con el culito No, sabe Que pasaría Con el culito Y luego Te decía tu mamá ¡Eh! Ándale Pa' que desayunes Y tú muy Muy verga, ¿no? ¿Qué hay de desayunar? Ya sé Y te miraba tu mamá Con unos ojos Sigue chingando Hijo de tu puta madre ¿Viste? Ya sé Traga con Una taza de café Con galletas De animalito Adentro No mames Ahí está tu cereal ¡Ándenos! ¡Ay, mi mamá! No, espérate A mí a veces Me hacían Unas tortillitas Con leche No, hombre Pues yo decía Pues bueno Sabe saladito Ya que Saladito sabe Otra cosa Sí, pinche Julio No, no, no Sí, pinche Julio Me hizo sufrir No, pero Lo que doña Cande No sabía Que pues nosotros Nos chingábamos Al culito Sí, pobrecito culito Todos nos agarraban A pambazos No Era el clásico Niño flaco Ñango Oh, no Y él bien Caminaba todo No 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 Él quería ser barrio Pero la Haz de cuenta Doña Florinda Güey Pingue su madre El Kiko con la Doña Florinda No Pero el Kiko era presumido El Julito no Julito quería Integrarse al barrio Oh, Julito Pero Doña Cande Era la que lo hacía El mamoncito Pero el Julito no Que decía No, dejen a mi niño en paz Él no Él no pertenece A esta maqueta Y luego ya ves Que en las colonias Los que no eran hijos Legítimos De padre y madre O sea En un matrimonio Católico Cristiano Les decían Más Astardos No le quiero poner La otra letra Oh, pobrecitos Sí, entonces le decían El astardito De la colonia Que culera Ah, pobrecitos Pero Julito y astardito Sí En ese tiempo Pues güey A mí me decían Pancho el Joto Pero yo no lo miraba Como ofensa güey No, no, no Pues no ¿Sí me entiendes? O sea Sí, sí Era el mismo barrio La misma gente La raza Sí, sí Ya después decías tú Pero vas a ver güey Te voy a encontrar uno A ti también Un pinche apodo Que también te voy a decir Tampoco no Había Había un güey Estábamos jugando En el calumpio Si sabes cuál es el calumpio Es igual que el columpio Un pinche mecate Sí, sí, sí Con una tabla Porque no era de llanta Yo no sé quién Se fue la madre de la llanta Para empezar No íbamos a caber Era una pinche tabla Con un mecate Entonces Agarramos a este güey Del Jorge Y todos Ay, aviéntame Y yo pues Cuando me le tocaba El Pancho del Joto En ese tiempo Yo creo que era La de la noriega Ahora Ahora Despierta la Ahí va el puto Diosico A la verga Porque la raza Era culera La gente era culera Le daban más rezo Y más rezo Espérate güey Tú te bajabas Me voy a caer Ahí ibas a los cinco Y tragabas tierra Total No te dejaba soñar La quinceañera Subieron a este pendejo Del Jorge El George Ahora en americano George Suben al George Al columpio Y empezaron a darle La raza Y fuerte Y fuerte Que grite Hey güey No quiero morir Virgen Entonces Y que le puchan Más al pobre De ahí güey Le quedó El apodo Del niño Virgen Ay pobre ¿Ves cómo salen Los apodos? Ya sé Ay pobre Niño Virgen ¿Qué sigues? Ya se te quedó Oye güey ¿Por qué le dicen Niño Virgen? Porque lo estaban Paseando en el columpio Bien recio Y dijo que no quería Morir Virgen Antes Bueno ¿Cuál era el otro? ¿Cómo le decían Al otro? El moco ¿Pero por qué le dicen El moco? Porque nunca faltaba El vato que andaba Como yo así era Con el moco Sí pero Hasta le bajaba Y le subía Le bajaba Y le subía De ahí le vino Eh tú Pinche moco Ya no me faltaba Que le pusieran El onge moco Como el de la tele Bueno ese ya Fue el derbez Sí el derbez Pero Yo Yo en lo personal Yo creo Porque yo creo Que cuando uno Recuerda Esos inicios Empieza a ser gente Sí Recuerdar es vivir Claro Es cierto Yo me acuerdo Del güey de la colonia Que le decían El caca Sí sabes Porque le pusieron El caca Pues se cagó ¿Se cagó al güey o qué? No Oh entonces Siempre andaba cagado Oh pobre Pero el vato tenía una enfermedad Oh estaba enfermo Donde se le salía la caca sin Desde niño Desde niño Hoy en día Sé que es una enfermedad De los intestinos Donde no Pues se te sale la popis Oh yo no sabía eso Entonces Ándale ya Pinche cacas Oh cacas Ya te cagaste Le decía Y así se le quedó ya Sí Entonces ya iba El pobre niño Pues Ahí pues aguitado Entonces a veces En el barrio No faltaba Quien tuviera Una manguera Y agarrábamos Al caca Manguerazos Por favor Es que apestaba La verga mierda Pero él bien bañadito Todos los días No No lo No lo encuerábamos ¿Estás de acuerdo? O sea Así sobre la ropa Le echábamos Nomás con la ropa Pero pues Para quitar la peste A mierda No mames Sí Pues sí Ay cabrón Yo creo que ese era el barrio Ese barrio Sí Cuando ibas Y te robaban los mangos Anden Ya sé La guayabas Hermana Andaba a tapar el culo A la verga Sí La guayabas Y ya después andabas Ay que no salía nada Los guamuchiles Vamos a cortar Guamuchiles Anden Ay mamá Los mangos con chilito Ay no Ya calla No pues todos eran Todos eran matos Ya traían chile Era el puro pinche mango No wey No mames wey No teníamos más Los mangos bien verdes Muy a huevo Alguien traía una bolsa con sal Y la otra es con chile Bueno Sí es cierto Sí es cierto Pasó lo que te sentaras En el tuyo Dice ¿Qué estás haciendo? Mango con chile Es que wey Pues recordar es vivir Digo pues si hubiera tenido chilito antes Mango con chile No pues imagínate la Jessica No vio al vato Y le talló el mango Digo es mango con chile Dijo Pues no vayas con carmela Porque te lo vas a comer Con chamoy Ándelo Viste Así No dijo con chilito No más Chamoy no quiero No chamoy no Ay no Esos momentos Que ya no regresan No van a regresar Vida No Pero nada más Se quedan en la memoria Pero fíjate Como este niño El cacas Teniendo esa enfermedad Como nosotros En el barrio Ya sabíamos Ey Saca la manguera Eh culo Porque así le decíamos A la culita Culito Saca la manguera No wey Ándale pendejo Que ya se cagó este wey Para bañar al caco Sí Pobre cacas Sí No pero Pero wey Antes Antes decían un montón de cosas Y no se ofendía uno No No Wey Tú agarrabas el apodo Con madre Te valía madre Ya sé Sí Te acostumbrabas A lo que fuera O sea Oye Vas a ir a los 15 años De Romina ¿De quién? De Romina ¿Cuál Romina? La hija de Doña Tere No ¿Cuál Romina? Wey Romina La chimuela ¡Ah! La chimuela Sí La chimuela Se conocían por chimuela Pero no por Romina Ya sé Ese es el pedo Cuando el barrio te respalda Y te conocen más por el apodo ¿Aló? ¿Ya llegaste o qué? Oh Oh ok ¿Qué wey? ¿Ya te cayó el chacal? Sí Mi marido Ya sabes Ah pinche viejo guango ¡Eh! ¡Saludos viejo guango! Espérate Deja Deja que te oiga No de lejos wey Así nomás ¿Qué es? nalgón, porque de Chile no vamos a hablar. ¡Ay, cabrón! ¿Y cómo sabes que estoy nalgón? ¡Nunca me ha visto! ¡Ay, papi! Una vez, pues soy bruja, güey. Pero también me di cuenta que de Chile que con el Chile valiste madre. ¡Ande! ¡No la hagas! ¡No la hagas! También, también estoy chilón. ¡Ah, sí, güey! Deja que vean la mía y no vas a pensar igual. ¡Ay! Ok, ya me tengo que he regresado a trabajar, que tengo buenos días, ¿eh? ¡Sí! ¡Happy Halloween! ¡Ya! ¡Happy Halloween! ¡Te dejo, muñeca, para que le des aunque sea un chupi-hue-wis! ¡Sí, ahorita le doy su chupi-hue-wis! ¡Órale, pues! ¡Dale, bebé! ¿Viste? ¿Viste qué bonito es recordar el barrio? ¡Ay, no mames! Ya tenemos una hora cuarenta minutos. ¡Las dejo, muñecas! ¡Ay, no! Es que cuando... ¡Times fly when you have fun! Gracias, raza. Nos escuchemos mañana a la misma hora aquí. Aquí en Radio Esotérica Musical. Jessica en vivo, 69.9 FM.